Filo, tienes que lavarte bien el rabito. Dale, dale un poco más de brillo. Las niñas son presumidas con sus rabitos. Toma, toma el rabito, Filo. Mira, tiene vida propia. Tiene vida propia, rabito. Tiene vida propia, rabito. Ay, ahora se va a lavar una orejita. Una patita. Ah, que se va a lavar la Filo. Ay, Peque. Bebesita, bebesita. Ay, mira qué boquita tengo acá. Es una boquita. Ay, qué boquita. ¿Cómo es esta boquita tan bonita? Mira, qué preciosas son. Soy una preciosidad. ¿Y qué te ha hecho esta pupa? Te pegó Lola hoy. ¿Qué te ha hecho esta pupita? Ay, tendremos que poner una tirita. ¿Y qué tiene una pupita? Mi bebé tiene una pupita. Bebesita. ¿Tienes una pupita? Eso es la Carmen. Carmen, tengo una pupita. Ay, pobre bebesita. Ay, muy poquita. Pequeñita. Ay. Muy calentita. Ay, la bebé. Ay, por favor, mío, qué cara. Ay, Dios mío. Qué cara. Qué amor eres, Filo. Mi Filo es un gran amor. Mira, por favor. Madre mía. Cosa más buena.